Es hoy Hoy, hoy, hoy Etapa 23 Startit Cup de Creus Día final, último día Todavía no lo he asimilado Y estoy super feliz Porque ha venido mucha gente Conocida A la que tengo mucho cariño Para acompañarme En los últimos kilómetros De sables a Cap de Creus ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bye bye ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos! Primero en 9 kilómetros, ¿y tal este sitio? Me encanta. Todo arbolitos, carretera... La gente está de buen rollo, se nota que termina, ¿no? Mira, 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 mira... No, no, que era al revés, tío. Hice la etapa 12, que fue de Alicante a Calpe, Marina Alta, y bueno, fue genial. Después he hecho 20 kilómetros al día para llegar a la última etapa bien preparado. Tenía unos días de vacaciones y a mi mujer le gustó el vídeo y dijo, vamos a verlo acabar. Y digo, ultra, ultra, a la última, pues sí, pues aquí estamos otra vez. Apoyar a Pitu y al equipazo, al equipazo que hay aquí. El ser humano progresa con los retos. Si no te retas, no avanzas, hay que retarse. Sergio, eres un grande de España, te lo he dicho ya varias veces, y te deseo lo mejor. Sigue retándote y sigue inspirando a la gente para que salga a la calle y haga deporte. Eres un grande tío. La verdad, o sea, no sé cómo explicarlo. Ustedes que tal vez no lo pueden ver, no están acá. Vivirlo al lado de él, el tipo es una máquina. O sea, yo les digo a todos, es una máquina. No sabés cómo hace. O sea, obviamente tiene mucho entrenamiento, muchos años, pero es increíble. La energía que irradia, la fuerza que tiene, cómo nos tira para adelante. No sé, no sé cómo puedo hacerlo, la verdad. Es increíble. Es una máquina. La otra vez me aventé a hacerlo, me animé y me encantó. Hablé con dos chicos que habían corrido. Uno de los perros que había llegado hasta el final. Y me dieron ganas de hacerlo de nuevo. Nos juntamos, agarramos el auto y nos vinimos para acá. Última etapa, acompañar al Pitu. Nos encanta lo que hace. La verdad que a mí me vuelve loco. Y nada, ojalá que siga haciendo esto y yo quiero seguirlo. Y nada, sos un crack, te quiero mucho y gracias por hacer esto. Te voy a seguir siempre, loco. Nos vemos. Cap de Greus. He pensado siempre que es un tío que ha caído en una pócima. Porque es sobrenatural lo que hace este chaval. Conocí a Sergio ahora este año haciendo Maratón de Sables y me parece una persona excepcional. Y poder acompañarlo en la última etapa para mí es un orgullo top. Sergio, ya sabes tío que todo lo que te propones lo consigues. Y como tú dices siempre, champán o suero. Lo veo genial. Va tirando de grupo, va el primero, va como un fresco, va increíble. Nosotros que llevamos una etapa, por ejemplo, vamos muertos. Llevamos las piernas pesadas, vamos cansados. Y él se le ve con una soltura y con una alegría que la verdad es que no te lo explicas cómo va tan bien. Yo he venido de Murcia. Hice unas etapas con él allí en Murcia. Y he decidido venir a terminar el reto con él porque creo que se lo merece. Que es una buena causa y que había que estar aquí con él. Eres el mejor. La verdad es que es increíble. Cada vez que coincido contigo flipo más contigo. Me encanta lo que haces y me parece que todo el mundo debería de seguirte y ver realmente quién eres y por qué haces estas cosas. En el maratón de Roma, conocí a Sergio hace unos años que le hice de liebre. Al final consiguió su marca, bajar de 4 minutos el kilómetro. Hizo 2.47 ahí en el maratón de Roma. Y súper bien. Bueno, desde allí nos hemos ido viendo en diferentes carreras por Cataluña. Y la verdad que es una persona súper maja. Esto de que sea un influencer no tiene nada que ver porque tiene respuestas para todo el mundo. Yo envidio a esta gente que tú le mandas un mensaje y al minuto tiene respuesta. Y con la tira de gente que tendrá mandándole mensajes y diciéndole historias y entrevistas y todo lo que tiene. O sea, es brutal lo que hace este chico. Yo de verdad que envidiable y por eso estamos aquí. Apóyarlo hasta el final. El ambiente brutal, la gente maravillosa. Pitú un súper crack. Y nada, a seguir hasta cada que es la muerte y animándolo que ya le queda nada. Tengo unas zapatillas limpias. Todo de playa. Arena, agua, mar. Hasta las manos llenas de arena. Horrible. O sea, hemos vuelto sables con Sergio otra vez. Acabamos de hacer un tramo de 5 kilómetros por la arena de la playa. Bastante duro, la verdad. En total llevamos 32 kilómetros, 3 horas 10. Súper agradecido de la experiencia, de la compañía, de la hospitalidad, del equipo de Vitamin Well. La verdad es que es maravilloso. Llegas a los habitamentos y te tratan, vamos, como si fueras el mismo Sergio. Pues mira, el otro día fue un subidón de energía. Toda la gente corriendo con Pitú, acompañando, la gente animando por la calle. Que iba encontrando gente y la animaba. Fue tan divertido y tan... Bueno, me fui para casa tan feliz que digo, vuelvo. Y además llegando a Capda Creus, a Capda Creus, que es donde, bueno, he hecho media vida. Todos los veranos de mi vida han sido allí. Entonces tenía que venir sí o sí y hasta el final y acompañar a Pitú por este gran reto solidario. Y bueno, el grupo increíble porque es un grupo que viene desde la salida. O sea que todos van a hacer la etapa completa. O sea que unas máquinas, gente... Buena gente, buenas personas y al final lo que hacemos es correr y que es lo que nos gusta y sin más. Compañía Pitú, todo lo que pude de Valencia-Castellón. O sea, al final salieron 55. Pero me quedé ahí con la espinita y digo, vamos a la última. Pues al final yo de pequeño pasé por un cáncer. Y me parece una locura lo que está haciendo Pitú. Y quería compartir kilómetros por la causa y con él. O sea que esto me llena. Mucha fuerza, que es una locura todo lo que nos hace sentir a los demás. Que nos da fuerzas y que esto que hace por la asociación es una locura. ¡Vamos! ¡Cadaqués Metapro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos a llegar al Cap de Creus. Y ahora nos toca una parte de montaña un poco técnica. Con la subida al Pit de la Liga. Uno de los Pigs más famosos de aquí, de todo el Cap de Creus. Y acabaremos ya neando por encima de una carena. Y acabando, bajando a cada que es por un último trozo de montaña. donde ya llegaremos, si es bien, de una manera bastante rápida y cómoda. Nos vamos a la montaña. Caras de preocupación. Un tramo duro, ¿eh? Nada, ya pasó. Ya pasó. Se han quedado un segundo grupo detrás porque había uno de los chicos que iba mareado. Chus también iba un poco tocado. Ha sido duro. Hemos quedado sin agua. Y hace mucho, mucho calor. Ahora mismo una masacre. Venimos de Rosas. Estamos yendo a Cadaqués. Y la verdad es que se ha puesto a picante la cosa. Hemos entrado en un tramo de montaña que hemos empezado bastantes. Y al principio todo eran risas. Pero a medida que iba pasando el rato iba cayendo la gente. Nos hemos quedado sin agua muy rápido y así. Y ha sido bastante duro. Ahora, como veis, ya está un poco más nublado. Pero justo al principio serían las... A ver qué hora es ahora. Son las cinco y pico. Hostia. Hemos tardado un ratete, hemos tardado un ratete. Y bueno, espera la gente que llegue. Nos reagrupamos. Cadaqués. Y ya, estamos al lado. Estamos al lado de terminar ya. ¡Eh, papá! ¡Vamos! Bienvenido. ¿Te has hecho esto? No te cuento. Te has hecho un tuelo, ¿eh? Maratón y luego te metes en la montaña. Es que... He ido tres vitamin well y estoy. Yo vengo súper fresca. Y... Hacer 50, ¿no? Que... Supongo que también ha sido por... Por camino de costa. Ahora esto ha sido el... La tralla final, la subida esta... Les ha destrozado a todos. Pero bueno, ya llegan. Es bajada. Y volver a subir un poco. 50 kilómetros llevamos en las piernas. Y los últimos cuatro han sido de montaña. Bueno, los últimos siete han sido de montaña. Pero con cuatro kilómetros de subida infernal. A las cuatro, cuatro y media de la tarde. Con una chicharra que no se podía escapar. Sin agua. Pues nada. Nos hemos esperado a reagrupar a todos. Y ahora a puntito de salir ya hacia Cadaqués. Punto final. Últimos kilómetros, eh. Ya estamos... Estamos ya en el punto final casi. Nos queda muy poquito para llegar a Cadaqués. Y de ahí a Cap de Creus. Estamos ya bajo mínimos. Todo el grupo en general, me parece. Pero bueno. Locura lo que hemos conseguido en 23 días llegar hasta aquí, eh. Cinco, seis. Ahí está genial. Mira, lo ideal para soltar. Para soltar. Esto es para soltar. Y luego ya fuerte hasta Cadaqués. Hay mucha historia ahí detrás de esta ruta. Qué loco. Fíjate que los que llevan 50 kilómetros a la espalda hoy, ninguno quiere correr. Están tirando los que acaban de llegar ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fer, dale! ¡Vamos! 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 Por dejo de llegaste. Y yo no. ¡Por qué no ha llegado ahora! Nunca imaginé tener a Roger Roca de Llebre, excampeón del mundo de Dualdón, pero aún menos en montaña. Júper. Sале presenta el barco de Quintana. Seguimos en la ciudad de Cuán Azul, pero집as. Quinto a la ciudad de Guaya, un lugar más cercano que es un marido en el mundo de todos los vivos, pero no hay trabajo. Seguimos en un marido de la ciudad, pero servers vivíaneras los visitados de Guayaquil y Enfim. ¡Gracias! 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 Al final son muchos días y todos los días son duros, pero tenemos que aguantar, 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 sin quejarnos, sin llorar, sin aguantando, porque cada día la fatiga es mayor, 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 te tienes que levantar igual y ya cuando ves el final pues lo sueltas todo. Y nada, pero un poco todo el reto del proyecto desde en sí es para que lo que estoy llorando yo, lo que he pasado yo estos días es el proceso que pasan todos los chavales que están hospitalizados por cáncer y es un poco lo que hemos intentado hacer la similitud de lo que he sufrido yo, lo que sufren ellos y aún así cada día levantarte y tirar y tirar y tirar. Así que la última vez que lo he mirado habían ya 47.000 euros, espero que siga unos días más y superemos los 50.000 como mínimo, que se lo merece. Y ahora sí, iremos a Cap de Creus, 7 kilómetros, de disfrutar y de... si nos veis un poco en silencio pues es porque estamos muy cansados y ya es un poco el momento de estar uno mismo y disfrutar de la llegada. Así que después cuando termine todo hacemos fotos y lo que queráis, pero sí os pedimos que salgamos ya directamente a Cap de Creus para no alargarlo mucho más. y gracias a todos de verdad por estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!